hola a todos bienvenidos a mi canal hoy toca tinte chicas y como ven ya tengo demasiada raíz y esta ocasión voy a estar utilizando el tinte el tinte de garnier de nutris colorisimos chicas y la verdad este tinte me encanta y vamos a ver cómo me queda el cabello aquí dice que te aclara hasta tres tonos ok aunque tengas el cabello oscuro vamos a ver qué resultados tengo tengo demasiada demasiada raíz chicas y creo que este tinte va a ser bueno se mira muy bonito el tono y creo que el tinte que ya traigo demasiado claro me lo va a matizar muy bien y mi raíz me la va a aclarar también va a nutrir humectar y dar brillo a tu cabello chicas confirmado confirmado que da el pelo súper súper bonito también trae su instructivo como no y su par de guantes así que comencemos chicas bueno como bien es sabido el cabello pues se debe dividir que yo lo dividí en tres porciones y la de atrás después la voy a dividir en dos ok primer paso muy importante era súper importante ahora vamos a hacer la mezcla aquí tengo el activador de color chicas la verdad se me pasó ponerme los guantes súper muy importante antes de hacer este paso poner los guantes y aquí quería mezclar yo el tubo pero no se abría con la tapa sino que hay una rosquita rosa y cuando se la quitas y lo vuelves a cerrar solito se abre con la tapa con la parte de dentro de la tapa y ya queda listo aquí está mi acompañante que siempre se quiere colar en los vídeos ni modo y bueno ya lo mezclo súper fácil este no está tan denso me gusta porque no no está tan duro como otros y ahí mismo le vamos a poner la ampolleta y vamos a mezclar muy bien los tres ingredientes pero sí que bate que bate de chocolate y yo lo voy a poner bueno voy a empezar de un lado como siempre y voy a poner en la raíz oscura y voy a poner en el otro pintado que había tenido yo previamente que fue coloreal chicas porque pues tengo que estar retocando esa área y no está tan maltratado y aguanta otra pintada aparte que está muy oscuro pero todavía ahí pero voy a estar procurando no tocar el cabello que tengo decolorado porque así sea tinte así sea tinte chicas de cabello decolorado se maltrata muchísimo así que es un es una labor titánica tratar de que ese tinte no se me vaya mucho a donde ya está decolorado hasta el final si quiero que le dé como un bañito que porque para que me matice bien el cabello que ya lo veo un pelín amarillín y ahí vamos me pinte toda la parte de enfrente chicas antes de entrar al medio porque el área que más se ve y la que más me interesa que que agarren en el rubio chicas acuérdense que aunque se apliquen bien el tinte aunque se apliquen demasiado tinte si no dejamos el tiempo que debe ser no queda y ese siempre es como que mi dilema si lo dejo mucho tiempo y se me quema el pelo de atrás pero si me lo quito antes me queda más oscuro y puras de esas chicas así que debe de haber un equilibrio y como ahora tengo dos tintes me vale estoy poniendo demasiado tinte creo que hasta me va a sobrar pero como les digo no me quiero pasar y nomás estoy poniendo en la raíz y en el cabello que fue pintado con puro tinte el mes pasado como ven hice como unas tres particiones o cuatro de ese lado y cuando lo puedo aplicarlo directamente me lo pongo en la mano y ahí yo le apunto donde yo quiero que quede el tinte voltea me estoy yendo un poquito más para atrás y quedó bien me toca el otro lado y ya saben vamos a repetir el mismo paso empiezo por toda la parte de enfrente y lo giro hasta atrás y ahí vamos chicas pues nada amiguitas simplemente fui haciendo divisiones y rellenando todas las áreas oscuras así nomás aquí estamos con la parte de atrás que es el lado derecho yo ahí le he hecho al tanteo chicas tengo un espejo pero la verdad casi no la agarro me voy con el tacto chicas porque no tengo ojos atrás y como ven los estoy aplicando con la mano también ahí sí me estoy viendo miren el pedazo de raíz chicas y pues con la mano vamos a darle no falla y así hasta que termine con los dos lados chicas les comentaba que usé dos pomos siempre hay que tener dos pomos y la raíz está muy grande porque si no pues a veces no queda bien pero pues no tiene mucho pelo fácilmente te alcanza con una caja bien Por fin quedó la parte de atrás chicas Y como tengo demasiado tinte Lo que voy a hacer es dar un masaje Para que penetre Ahí se puede ver que ya está aclarando un poco La verdad yo ansío Que me quede un color doradito Algo así, con que no me quede Que cobrizo, con eso estoy bien Hermosas, aquí ya terminamos Gracias a Dios Tardé unos 20 minutos aplicando el tinte Y lo voy a dejar 30-35 minutos más Para que se active bien El colorcito Y bueno amiguitas, aquí ya tengo casi los 30 minutos Como pueden ver Ya está aclarando Voy a hacer otra toma para que vean bien Y si se ve que está quedando un poco cenizo Muy bonito el cabello Y ahorita que me lo lave Les voy a enseñar el pelo mojado Ok ya Ahí se ve Ya está mojado el pelo Pero está lavado Y vamos a ver Como queda ahorita ya seco Y aquí me tienen Y aquí con el resultado final Chicas Les puedo decir que si me gusta Y si deja el cabello muy suavecito Muy manejable Ahí está un amiguito Y me encantó Este me gustó un poco más que el de L'Oreal No sé a qué se deba Tal vez porque sé dos tintes Y la verdad que en el sol y en fotos se ve mucho más clarito Y a mi cabello pues le dio un matiz Se ve muy parecido al de la caja Como pueden ver, miren Rubio cenizo Extra claro Le pueden dar like al video de una vez Les prometo que el cabello se ve un poquito más claro En fotos o en personas No sé por qué Me refiero a las raíces Ok Y bueno No olviden siempre echarse ese enjuague Porque deja el cabello muy muy bonito Y bueno Si quieren suscribiros a mi canal Por aquí está el botoncito de suscribirse Besitos Bye Y espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Bye